Hombre de Dios, por favor, ayúdeme. Tengo problemas para caminar, levantarme y sentarme por una estenosis lumbar. Haz algo por mí. Quiero que te unas a nuestro coro. Yo puedo cantar, señor. Cuando hablas, suena como una excavadora. Una excavadora hace... Dejemos que cante. Canta solo una canción. Un aplauso para él. Gracias, señor. Vamos a escuchar tu voz. Hemos visto su voz. La tuya suena como un gurú, 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 gurú. ¿Puedes ver? Tienes un talento. Cuando ha dicho, hombre de Dios, ha dicho... Hay una excavadora que habla. Así que es este hombre. ¿Puedes escuchar la tuya? ¿Cómo suena la tuya? No puedo decirlo realmente. Así que es un don. ¿Qué quieres decir? ¿Estás celosa de tu esposo que tiene esa voz? No, no lo estoy, señor. Ella también puede cantar. ¿Tú puedes cantar también? ¡Eh! Esposo y esposa. No sé si hay sitio en el escenario. Él dice que tú puedes cantar también. ¿Han escuchado eso? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tuve este accidente. Estoy en constante dolor por los últimos dos meses. Ahora, también he tenido diabetes por los últimos 25 años. Y me pongo como cuatro inyecciones de insulina cada día por esto. Y mi tripa está dañada, señor. Bien. Gracias a Dios. ¿Has escuchado el mensaje de hoy? Este es solo el fracaso del mundo. La palabra fracaso no puede hacer algo. Fracaso. Tengo esto, tengo esto. Fracaso. Porque debemos mirar lo que viene. Fracaso. Ahora puedes ver que, si no fuera por este fracaso, ¿habrías conocido a TV Joshua hoy? No, señor. Pero hemos estado alabando. Y este es el medio en el que nos encontramos. Y creo que este fracaso va a dar fuerza a tu deseo y a tu determinación por Dios. Amén. Ese es el beneficio. El hombre de Dios pria por este hombre que sufra de dificultades a marchar, sufra également de diabetes, depuis 25 años. Difficultades al caminar. En la oración del profeta TV Joshua, este hombre, un problema de padecimiento de diabetes. Usando una faja ortopédica. Usando la administración bajo la autoridad en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, orar en cada una de estas personas. ¿Podemos ver lo que está pasando? Pueden ver a la esposa temblando completamente. Pueden ver a la esposa ahora siendo usada como punto de contacto para liberar el poder de la sanidad en la vida del esposo, que ha estado sufriendo dificultad para caminar debido a la estenosis lumbar y usa un corse lumbar. Vienen desde los Estados Unidos de América. Bien, está bien. Eres libre, Señor. Levántate. Has sido declarado libre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Soy libre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Hombre de Dios, ayúdeme! Tengo espondilosis cervical. Tú tampoco puedes cantar. Puedo cantar. ¡Ah! Amén. Estás feliz ahora. Eres feliz. Sí, estoy feliz. Mamá dice, déjenla, déjenla. ¿Ves? ¿Qué pasa? Esta mujer sufre de un reedero al nivel del cuenco, por una minerva. ¿Observa su reacción al que el hombre de Dios pregó por él? Ahí está la reacción. Levántate. Eres libre. ¡Oh, tú eres tan bien! ¡Buenos días! Bien, deje que la madre cante. Ok, mamá. Puedes irte. Vamos a cantar. Soy libre. Gracias, Jesús. Ven a mí. Yo soy tu amigo. Te he estado mirando cuando estabas pegando a tu madre. Venga, dame tu mano. Es mi amigo, está bien. No te he preguntado nada. No te he preguntado nada. Este es mi amigo. Ese espíritu de ira vino de ti. ¿Estás bien? El pequeño es adicto a comer plástico. Él come plástico. Venga. Hablas demasiado. Déjame liberarte. Puedes hablar ahora. Ahora se ha ido. ¿Qué tal tú? Estoy bien. ¡Oh, esto es dinero! Dame más. Dame más. Miren la pantalla. Estos son nairas. 500. Vete. Emborrachate. Emborrachate. Ok. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Se ha terminado. Mira a ver. Rúmpelo. A ver si hay más dinero. ¿Cuánto es? Bien. Más dinero. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? 500 nairas. Estas son otras 500 nairas. Mira. Oh, sí. Mira. Hay uno aquí. ¿De quién es? ¿Es tuyo? Vamos a ver si yo puedo usarlo. ¿Dónde está tu madre? Es un buen niño. Quiero verte luego. ¿Bien? Bien. Hombre de Dios, por favor, ayude a mi esposa. Hombre de Dios, libera a mi esposa. Ella es mujer de oración. Ella quiere orar por alguien. Hombre de Dios, ayúdeme. Fui a orar con alguien. Algo me atacó. Algo me golpeó. Y desde entonces, no puedo caminar. Ella dice que no es profetisa, pero fue movida a orar por alguien que estaba enfermo. Y después de orar por la persona, el espíritu demoníaco dejó a la persona y entró en ella. Instantáneamente. Sí, señor. Dice que no puede caminar. ¿Qué te movió a ir a orar? Yo seguí a la persona para orar. ¿Qué seguiste? Seguí a la persona para orar por ella. ¿Seguiste a una amiga para ir a orar por alguien? Sí, señor. ¿La persona estaba enferma? Sí, señor. ¿Y después de terminar de orar, el espíritu entró en ti instantáneamente? Sí, señor. ¿Y qué pasó a la persona que te llevó? Sí, señor. Ahora, ¿qué te movió a orar por las personas? ¿Qué te movió? Yo seguí a mi amiga. ¿Solo por seguirla? No, no, no así, señor. ¿Es seguir por seguir o qué te movió? Le seguí, señor. Seguir, 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 seguir. Por favor, ayúdeme. Después de orar por la persona, la enfermedad de la persona entró en ti. Sí, señor. Y ahora, instantáneamente, te pusiste enferma. No puedo caminar. No puedes caminar instantáneamente. Sí, señor. Pero te duele. Sí, señor. Levántate. Levántate. Mira allí. Mira allí. Eso es Jesús. Ese es Jesús. Ahora, levántate y ve. Pueden verla caminando. Soy libre. Soy libre. Puedo caminar ahora. Puedo caminar ahora. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. ¿Tú qué haces? ¿Seguir por seguir? En el nombre de Jesús. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Solo por seguir. Gracias, Jesús. Puedo andar. Gracias, Jesús. Eres libre. Bien.